¿Cuándo llegue la edad que manda el Código? Si me convierte en obispo emérito de Segovia para toda la vida. Yo es que esto, son unas cablas que os digo de verdad, tienen tan poco fundamento, perdonad, luego dice, anda, pues se equivocó el obispo de Segovia, pues se puede equivocar, pero os puedo decir que tiene tan poquísimo fundamento que os pido un poquito de conocimiento, perdón, y seriedad en temas, porque son cablas, es como se dice, ¿quién le va a suceder al Papa Francisco? Porque tiene ya 77 años. Hombre, a mí me parece que quizás no es lo mismo. A mí solamente me ha llegado el tema de la inmatriculación de la catedral. A vuelta a correo contesté que en el archivo consta esta inmatriculación, que está abierto desde las 10 hasta la 1 y allí pueden ir a comprobarlo. Solo me ha llegado eso y esa ha sido mi contestación. ¿De quién le ha llegado? Del ayuntamiento. Del ayuntamiento de Segovia. Sí. ¿Que le preguntaba si…? Le preguntaba sobre la inmatriculación de la catedral, de la catedral. Entonces yo contesté, pues, está inmatriculada, ahí está el archivo, pueden ir a verlo, está abierto públicamente para quien lo quiera comprobar. Bueno, pues estos, aunque rompa uno un poco el orden, yo también considero que ha sido muy positivo, no sé si pensáis todavía preguntarlo, si os hago la pregunta, el que el obispado haya alquilado el Palacio Episcopal. Porque eso es una fuente de ingreso para la diócesis, ojo, no para el obispo Ángel Rubio. O sea, la diócesis que va a durar en Segovia, eso sí, menos que el Palacio Episcopal. Entonces yo creo que eso, ya que he hablado de datos positivos, ese no lo he dado, ¿no? Pues que ha sido una buena inversión. Esperamos, vamos, estamos en los comienzos. Pero ese Palacio Episcopal, ahí cerrado, podéis imaginar, cuando llegaran casos de estos que los trataran con una especial atención, que fueran con ellos muy compasivos, misericordiosos, que vamos, todo, si hay que serlo con todo, pues cualquiera que esté necesitado. Yo creo que en algunos casos necesitarían un tratamiento, un tratamiento para estudiar bien su realidad.